Ayer me preguntaba yo que si te quiero Ayer me preguntaba yo que si te extraño Y he llegado a la conclusión de que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Como mujer Como mujer Oye linda El que se va no hace falta Dale producio Yo soy tu lobo Que yo, que yo te lo amando con alguien mañana Yo lo voy a dejar Porque si estoy solo Que yo lo voy a llevar Lo voy a dejar aquí Solo me quiero explicar Mamá, mamá